Sansevieria trifasciata Hola amigas y amigos Hoy vamos a hablar sobre una planta que recibe muchos nombres populares la lengua de suegra la espada de san jorge la lengua de tigre le dicen la cola de lagarto le ponen diferentes nombres el nombre científico de esta planta es sansevieria trifasciata y es una planta que se ve mas o menos asi esa es la hojita y tiene muchísimas utilidades y hoy vamos a describir algunas de ellas seguramente la conocen y es una planta que debemos tener en nuestras casas y sobre todo en nuestros interiores en nuestras oficinas en nuestras recámaras esta planta es muy interesante porque en realidad no esta ningún riego excesivo ni cuidados especiales crece realmente en condiciones prácticamente de casi nada de luz y hasta la NASA ha investigado esta planta porque descubrió que esta planta elimina del aire algunas sustancias cancerígenas peligrosas para la salud humana como los benzenos y el formaldehido formaldehido normalmente aparece en sus casas a partir de las alfombras de plástico a partir de las recubiertas de mesas o a partir de muebles prefabricados de materiales chapados todo esto contiene y despide formaldehido y despide benzeno para esto deberíamos tener una maceta con la planta sansevieria trifasciata y tenerla colocada en nuestra oficina además esta planta tiene la capacidad de absorber algunas radiaciones y como si fuera poco podemos preparar un extracto alcohólico de esta planta y nos va a servir para estos molestos piquetes para piquetes de araña de cucaracha de mosquitos de abeja de cualquier de hormigas de cualquier insecto ponzoñoso que nos pica simplemente colocamos pedacitos de esta planta dentro de una botella como esta y la llenamos con alcohol potable esperamos una semana y después de una semana ya podemos utilizar este extracto para ponerlo con un poquito de algodón a los lugares donde nos ha picado algún insecto molesto y eso en 10 minutos disminuye rápidamente la hinchazón y disminuye o elimina el dolor totalmente de la picada si no tienen todavía en su casa sansevieria esta planta maravillosa deben de plantarla deben de pensar como conseguirla y plantarla en su casa yo tengo varias y me sirven muchísimo hablamos a la próxima y 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